Tengo un hermano inventor Un hermano inventor Construye tecnología y su propio motor Que consigue la energía con la luz del sol Yo tengo un hermano inventor Que me está haciendo una máquina del tiempo Con la que iré lejos Y vivir en cuevas Descubrir el fuego Tantos como dicen que el futuro es desarrollo Pero lo veo tan oscuro No sé, deben estar ciegos Todas las preguntas que me hice Desde que los griegos Desde que matamos por monedas A nuestros amigos Tantos como dicen que Mejor que nunca ahora Yo me iba a mi gran amor A resistir al mulacén Tantos como dicen que tanto que Busco salida por tierra, por aire, por mar Le he dicho que me hago una catapulta Y un barco y también una nave espacial Pa' darte una vuelta ¿Te acuerdas cuando estuvimos juntos con cada una de las revueltas? Nosotros éramos mucho más de buscar la pregunta que de dar la respuesta Déjalo ya Me estoy fabricando unas alas con plumas y será nueva Pa' cuando me quiera escapar Pa' cuando me quiera mejor Pa' cuando me quiera ir ya Que tengo que hacerlo de todas maneras Al pensar que si no se viene conmigo Me voy pa'l sol Voy pa'l sol Me voy pa'l sol Déjalo ya Estoy fabricando unas alas con plumas y será nueva Pa' cuando me quiera escapar Pa' cuando me quiera mejor Pa' cuando me quiera ir ya Que tengo que hacerlo de todas maneras Al pensar que si no se viene conmigo Me voy pa'l sol Me voy pa'l sol Me voy pa'l sol Un hermano inventor Que consigue la energía con la luz del sol